En la misma historia de siempre, mucha gente con la misma ilusión Cinco tipos sin la suerte, el padrino quiere su balderón Ignorando a toda esa gente, que se empeñe en que no salgas de a él Tocando en pares de mala muerte, por el puro placer de divertir Piensas que no vales, cuando el dinero es más que la ilusión Sientes que no sabes, ponerle ganas no es la solución Para que agrade, para gran masa que se os queda peor Otra vez pensando en temas, cuando poniéndonos para hacer arreglar Cuando juntas son a esperar, hundir con piezas hacia una realidad Muchas horas, miles de ensayos, peleando y poniendo el corazón Y hay muchas fuerzas, muchas miserias, que la industria ignora el poder millón Piensas que no vales, cuando el dinero es más que la ilusión Sientes que no sabes, ponerle ganas no es la solución Para que agrade, para gran masa que se os queda peor ¡Guerda ganas no es la solución! ¡Guerda ganas no es la solución! Piensas que no vales, cuando el dinero es más que la ilusión Sientes que no sabes, ponerle ganas no es la solución Para que agrade, para gran masa que se os queda peor Piensas que no vales, cuando el dinero es más que la ilusión Sientes que no sabes, ponerle ganas no es la solución Para que agrade, para que agrade, a la gran masa que se os queda el frío Si esta historia es tu misma historia, no lo dudes, venga Si esta historia es tu misma historia, grita fuerte mierda ¡Guerda ganas no es la solución!